España, cuatro personas de una misma familia, un matrimonio y sus dos hijos menores, aparecieron ayer muertas en su casa en la Orotava, al norte de Tenerife. Lea también, se podría decir que yo nunca quise a mi hija. Yo la mate, los cadáveres de los cuatro miembros de la familia fueron localizados en su vivienda de este municipio del norte de la isla Canaria. Solo quedó una nota y los cuerpos sin vida de toda la familia. Foto ilustrativa, PXN y Olea también, náufraga se aferra a dos cadáveres para sobrevivir el propio Instituto Armado abrió ayer una investigación para esclarecer la muerte de los cuatro miembros de la familia. El padre de la familia era parte de la brigada del ejército y apareció suspendido de una cuerda. Los cuerpos sin vida de la mujer, de 32 años, y de las dos hijas menores de edad fueron hallados en otra habitación de la vivienda. Los cuatro miembros de la familia son españoles. Los investigadores de la Guardia Civil no hallaron signos de violencia en las primeras diligencias practicadas en la vivienda. A la zona del suceso se desplazaron efectivos de la policía judicial de la Guardia Civil. Se está a la espera de momento del levantamiento de los cadáveres sin descartarse ninguna hipótesis, informó F. Sin embargo, y contradiciendo su primera versión, la Guardia Civil informó de que hallaron al hombre ahorcado con una cuerda y que la mujer y las dos hijas se encontraban en otra zona de la vivienda, estando las menores con signos de haber sido asfixiadas. Las citadas fuentes subrayaron que la investigación se mantiene abierta y que los expertos siguen inspeccionando la zona para recabar datos complementarios a la autopsia que se practique a los cuerpos al objeto de determinar las causas concretas que rodean a este suceso. El alcalde de la Orotava, Francisco Linares, negó que se utilizasen armas de fuego y agregó que en la vivienda se encontró una nota, si bien por ahora se desconoce su autor y el contenido. Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, no confirmaron este último dato. La familia era «normal», sin denuncias previas por violencia de género, y habían estado hace dos días en una fiesta junto a sus hijos, dos niños de 3 y 5 años, indicó Linares. El alcalde del municipio en el que ayer aparecieron los cuerpos de los cuatro fallecidos indicó a los medios de comunicación que no se puede aún adelantar ninguna hipótesis y se debe esperar a que la Guardia Civil realice su trabajo y lo haga. Con toda la cautela, añadió que para la Orotava se trata de una situación trágica, e insistió en la normalidad de la vida del matrimonio, con el marido en torno a los 60 años y la mujer en la cuarentena, que habían asistido hace dos días a una fiesta familiar. Indicó el alcalde que al parecer no hay señales de disparos en los cuerpos y destacó que se está a la espera de que la jueza proceda al levantamiento de los cadáveres. A su vez el concejal de seguridad del ayuntamiento de la localidad, Narciso Pérez, precisó que hacia las 12,30 horas la Guardia Civil recibió una alerta en la que informaba sobre estos hechos y al acceder al interior de la vivienda, situada en la calle Cruz de los Martillos, encontró los cuatro cadáveres. La zona fue totalmente acordonada por respeto a la intimidad de los familiares y para facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad, en esta nota, España Familia Homicidio nota.